Para hacer esa circulación interna hay que correr un silo de lugar, hay que poner dos balanzas nuevas, hay que hacer la sala de balanzas y laboratorio nueva, es una inversión importante. No sé si inversión, porque esto es un costo para la cooperativa que, la verdad que hoy, como está funcionando, es mirar un poquito de puertas para afuera la cooperativa, pero no es una inversión que le va a dar un rédito económico a la cooperativa, sino tratar de buscar la mejor convivencia con la gente de Pibó y la zona que usa el acceso. De hecho no es una inversión, es un gasto, porque ustedes no les va a aumentar la producción o su trabajo porque hagan este gasto, va a quedar en eso, en un gasto que va a mejorar por ahí la calidad de algunos otros. Exactamente. Yo, mira, hace como 15 años que entré al Consejo y siempre estuvo esa mirada puesta, mirando el crecimiento de Pibó, de Arroyo Corto, de Dufau, que es donde está presente la cooperativa, y tratando de ir siempre un pasito adelante en solucionar aquellas cuestiones que por ahí les traen algún inconveniente al ciudadano común. Y es una realidad que las plantas, no solo la nuestra, en todo el país han quedado dentro de los pueblos, y bueno, hay que buscar alternativas para seguir conviviendo de la mejor manera. Como vos bien decías, es asumir un costo, pero entendemos que el beneficio vale la pena, ¿no es cierto? Mencionaban el otro día en la sesión del Consejo en Goyena, yo estuve allí presente, que circulan alrededor de 3.500 camiones anuales, por lo que es hoy la arteria Martínez de Osla, en la intersección donde se encuentra con Avellaneda, ¿ese es el número que manejan ustedes? Sí, 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 seguramente ese es el número, no lo tengo exacto, pero sí, tranquilamente en el año circularían esa cantidad de camiones, sin duda. Y la obra sería entonces, me decías, correr un silo. La obra es correr, hay que correr un silo para poder pasar internamente con los camiones, un silo de un gran porte, estamos hablando de un silo de, creo que es algo de 700 toneladas, una cosa así. Tenemos que hacer la sala de laboratorio y de balanza nueva, que va en otro lugar. Por cuestiones de espacio hay que colocar dos balanzas, y no recuerdo después si hay que modificar algún volquete o algo, pero bueno, cuando uno entra a mover todas estas cosas, los números sin duda son grandes, ¿no es cierto? Y qué sensación, yo no quiero por ahí ahondar en la cuestión política, porque me parece que no es la parte que a ustedes les compete, ¿no? Pero qué sensación sintieron desde la cooperativa cuando el otro día se enteran que este expediente no salió del Ejecutivo, según dice el bloque de Cambiemos. A uno, yo en mi caso no soy político, desconozco un montón de cosas, lo que es la gestión pública la desconozco totalmente. Lo que sí te puedo decir es que se han hecho gestiones, recuerdo en un momento el Intendente, cuando el Gobierno Nacional era el anterior, tuvimos un llamado que estaba reunido con autoridades nacionales, que le mandemos de vuelta toda la información que iba a tratar de destrabar esto. Bueno, no se logró. Uno tampoco va inconsciente de que hay cosas que son difíciles de lograr, la apertura de un paso a nivel es complicada. Sí, no es fácil. Yo no sé, de expedientes, y eso desconozco totalmente. Que se hicieron gestiones, te puedo decir de que sí. Como también ahora, cambió el Gobierno Nacional, y por ahí en charlas informales, nosotros a todos, aquel que nos abre una puertita, le decimos, metele para adelante, a ver si esto sale. Y recuerdo que esto volvió a arrancar en una charla informal con Gustavo Notararigo, de quien soy amigo desde la época de la escuela, y me dijo, bueno, pará, que por ahí voy a tratar de contactar a alguien. Al mes, un mes o dos, me dijo, mira, viene a Pihué un diputado nacional, Fabio Kekla, creo que es. Sí. Por otras cuestiones, dice, tiene unos minutitos para recorrer la planta, para mirar. Bueno, fuimos allá, acompañados de este diputado, concejales de Cambiemos, miramos todo de vuelta, llevó toda la información, nos dijo que era factible, que esto dependía del Ministerio de Transporte, o sea, del Diabri. Y bueno, ahí quedamos. Veremos si por este lado se puede lograr o no. Pero bueno, la verdad es que a nosotros somos una entidad apolítica, y mucho no nos interesa si viene de un lado o de otro. El tema es lograr una obra que va a ser importante para lo que es uno de los accesos de Pihué, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Sebastián, bueno, ojalá que se concrete, como vos decís, del lado que venga, pero que se concrete más que nada porque, bueno, es una obra que, si bien, como decías, para la cooperativa es más un gasto que una inversión, hace a la convivencia con la comunidad, y me parece que siempre estuvo y está en el espíritu de la cooperativa esa premisa, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre está la mirada puesta en tratar de, no sé si molestar, pero tratar de convivir de la mejor manera con los socios. De hecho, en la planta de silos, permanentemente se están haciendo obras, te digo, estos últimos años se han hecho muchas obras por el tema polvillos, ruidos. Sí. Es permanente ese trabajo, y bueno, seguiremos de la misma manera, porque somos parte de Pihué, así que para tratar de mejorar la vida de todos un poco, ¿no es cierto? Sebastián, ha sido muy amable, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.